welcome again familia tú dame el uso hermano félix aquí no le saluda y le bendice sé que teníamos unos días sin hacer contenido sin hacer vídeos pero siempre aquí va a haber algo siempre que va a haber algo así que manténgase conectado este canal les invito a ver los vídeos pasados que han sido tan buenos yo a veces me siento a ver todos los vídeos pasados y me gozo muchísimo así que suscríbase a este canal y manténgase activa todo el contenido estamos preparando muchas cosas nuevas yo sé que va a ser de mucha bendición y ustedes van a disfrutar mucho todo lo que viene en camino ya te debieron el título de este vídeo y yo sé que al igual que yo usted está harto usted está harto de la propaganda de aquella comunidad no estamos hartos estamos cansados de tanta propaganda sabemos que hay personas muy influyentes sabemos que muchas naciones poderosas están promoviendo todo esto del de la de las campañas que esta comunidad la LGTBQ 849 2877 esta comunidad pues está siendo respaldada y financiada por muchísimas personas supuestamente son una minoría lo cual no lo son realmente no lo son cada día hay más personas que deciden supuestamente salir del clóset digo supuestamente porque hay muchas personas que no que no son homosexuales sino que aprendieron esa conducta aprendieron la conducta de ser eso no y como eso está de moda y hay personas que incluso simplemente para sentirse victimizadas tratan de unirse a todos estos movimientos y ser parte de todas estas cosas que están pasando le voy a decir algo le voy a decir algo aprendí leyendo un libro que se llama sólo escucha de un ex interrogador del del FBI el libro se llama sólo escucha puede buscarlo muy bueno lo tengo aquí en mi biblioteca en otro momento se lo muestro en otro momento que existe algo de este libro y es que cuando una persona trata de victimizarse es porque sabe que es culpable cuando una persona trata de victimizarse ante una situación es porque está consciente de su culpabilidad dentro de esa situación y eso es lo que nosotros vemos constantemente mucha gente se pregunta feliz porque tú nunca le respondiste a la youtuber esa que te hizo un vídeo de que hablando sobre desinformaciones cuando ella en el vídeo estaba desinformando y estaba hablando sobre un montón de argumentos sin base que se usan para manipular a la gente y mi respuesta esas personas que de forma íntima me preguntaron eso fue fueron dos respuestas la primera es que a diferencia de ella que su comunidad si la apoyó mi comunidad no me apoyó los cristianos no me apoyaron ok eso eso es para comenzar lo quitaron no me apoyaron y segundo y que fue la principal razón ella hizo un vídeo algún vídeo haciéndose a la víctima vaciéndose la víctima en aberrón tu sabes cuanta gente se han suicidado tú sabes víctima victimizándose no que yo tú sabes varón hay muchos cristianos que hacen eso también yo me fumo mi marihuanita pero es que me pasa aquello me pasa lo otro victimizándose no es que yo tengo tal cosa victimizándose inmediatamente una persona necesita victimizarse para tener algún argumento de verdad para sentir que que esté en una mejor posición que en la silla de los culpables inmediatamente usted ve eso señores es que la persona está consciente de que es culpable de algo está consciente de que está haciendo algo que no es correcto está consciente de que está haciendo algo que no está bien y ese es el principal recurso de los cobardes que tratan de defender lo indefendible victimizarse hacerse la víctima por eso se venden como minoría cuando realmente no son una minoría entonces yo estoy indignado y molesto a la vez yo lo voy a poner aquí en la pantalla algo que yo estuve viendo vi en el instagram de Albert Miliano que yo necesito que todos nosotros le prestemos atención y como que como que abramos los ojos escuchen esto señores escuchen esto porque esto a mi verdaderamente me indignó en una dimensión que ustedes no se imaginan todo este hemos sido bombardeado y es una nos están nos están es inyectando por los ojos a la mala todas estas ideologías y todas estas cosas entonces yo creo que nosotros necesitamos tomar mejores decisiones con respecto a todo esto señores y reflexionar en este tiempo más que en cualquier otro tiempo necesitamos ser críticos necesitamos desarrollar criterios necesitamos tener criterios Albert Miliano aquí está le voy a tener un capture a esta foto que él subió yo quiero que nosotros la meditemos todos nosotros meditemos sobre esta foto porque lo que más usted necesita joven que me está viendo a través de este contenido es entender lo que se está moviendo por debajo de todo señores lo que se está moviendo por debajo de todo ustedes saben que en nuestros países ya muchos países lo aceptaron pero todavía en República Dominicana tenemos una lucha abierta en contra del tema de las tres causales que es lo mismo que es la interrupción de un embarazo es matar a una gente dentro del vientre de una madre eso es lo mismo es lo mismo pero le ponen tres causales como ya usted sabe entonces vemos como dentro de toda esta propaganda como ya legalmente constitucionalmente se volvió a reafirmar que es un crimen hacer eso en República Dominicana personas de esta comunidad vienen a apoyar abiertamente a las personas que apoyan las tres causales ¿por qué? porque todo es parte de un mismo movimiento que es el el neoliberalismo que que está imperando y que está influyendo tanto en este tiempo que es lo que a mí me llama la atención lea lea esto conmigo lea esto conmigo por favor oro al Espíritu de Dios para que active criterio en usted para que usted pueda ser crítico a la hora de digerir estas informaciones para que usted pueda tener criterio en medio de los tiempos usted pueda ver y discernir el maestro habla sobre eso señores una de las cosas que la iglesia ha perdido es la capacidad de discernir tenemos una capacidad impresionante para entretenernos pero no podemos discernir nada no podemos discernir nada entonces ¿qué iglesia es la que nosotros estamos siendo en este tiempo? dice afuera homofobics qué sé yo qué del congreso déjenla a las pájaris en paz recordatorio en verde dice las causales van en el código penal las causales van y Albert Miliano hace una pregunta una pregunta de criterio de una gente que tiene criterio una persona que tiene criterio él pregunta y dice ¿qué hace la comunidad LGTB 1899 44 pidiendo las tres causales del aborto de la interrupción del embarazo si acaso un hombre si acaso un hombre en embarazo otro si acaso un hombre embaraza otro hombre ¿quién podrá abortar? o si una mujer embaraza otra mujer a veces creo que solo se manifiestan por molestar las personas que menos deberían opinar en esos temas son las que se supone que están con los del mismo sexo porque ¿en qué rayos les afecta? entonces entendamos lo siguiente miremos esto desde una perspectiva crítica seamos críticos seamos críticos ¿por qué esta comunidad tiene que molestarle el tema de las tres causales? ¿por qué esta comunidad se identifica con el tema de las tres causales? porque para ellos o en frente a ellos o en la mente de ellos ellos tienen un enemigo común ellos tienen un enemigo común que es el sector religioso por así llamarlo o por hacer más explícito las personas que viven su vida en base a la creencia de Dios y que saben que a Dios que Dios no está de acuerdo con esas cuestiones entonces como ellos sienten que tienen ese enemigo común pues vamos unimos para atacar a nuestro enemigo pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿cuál es el key de todo este asunto? se lo he dicho repetidamente y necesito que ustedes lo entiendan y lo analicen lo que está en peligro aquí no es solamente la vida de seres humanos dentro del vientre de su mamá lo que está en peligro aquí es la familia tal y como la conocemos estamos viviendo en un tiempo donde el sistema necesita destruir la idea de familia que nosotros tenemos el concepto de familia que nosotros tenemos quiere ser redefinido y la única forma de reconstruir eso es destruyendo lo que ya está establecido nos estamos moviendo hacia una sociedad que busca eliminar la idea de Dios de ella de que una u otra forma la gente se olvide del Dios que por desde el inicio de los tiempos los humanos hemos interpretado y hemos entendido de diferentes formas pero que sabemos que Dios con diferentes nombres en diferentes religiones en diferentes épocas hemos visto la manifestación sobrenatural de un ser que está pendiente de nosotros y que está tratando de llevarnos a una vida mejor que la que vivimos en este mundo esa es la realidad de la humanidad y el espíritu del anticristo que se está moviendo en este tiempo lo que busca es sacar eso sacar la idea de Dios destruyendo la principal organización la principal institución que Dios puso sobre la tierra que es la familia el verdadero punto en común que tienen las causales y estos lobbies y estas comunidades es que buscan destruir la familia tal y como nosotros la conocemos y estamos cayendo en el juego familia estamos cayendo en el juego cuando todavía no tenemos la responsabilidad de valorar la familia de valorar el matrimonio por eso yo hago contenidos para jóvenes solteros porque es la etapa que me está tocando vivir y yo me di cuenta que la mayoría de los divorcios son divorcios por una mala administración de la soltería yo estoy preparando un material para eso venimos a impactar nuestra cultura de una forma como usted como usted no se imagina porque literalmente yo no me voy a detener ante estos ataques y yo no estoy peleando con nadie yo no estoy peleando con una comunidad ustedes no son mis enemigos no estamos de acuerdo ustedes me llaman homofóbico y yo puedo ponerle otros nombres tenemos como pero yo no soy enemigo de ustedes yo no soy enemigo de ustedes yo soy enemigo del sistema en el cual ustedes viven ese sistema que los manipula ese sistema que lo hace ser esclavo de mentiras en contra de ese sistema que yo vengo y a mi me encantaría que los jóvenes que siguen este contenido y ven lo que hacemos entiendan eso deje de estar perdiendo el tiempo comience a ver la vida con criterio porque hay gente que quiere destruir la obra de Dios sobre esta tierra hay gente que quiere sacar la memoria de Dios usted puede decir lo que usted quiera de esta serie muy popular Juego de Tronos que es una serie que tiene muchísima ideología el tema este de la estos temas de la ¿cómo se llama esto? del tener relaciones entre familias de tener relaciones con niños con niñas de la diversidad de género y toda esa cosa todos esos temas todo eso es parte de una construcción cultural que se está tratando de hacer pero hay una realidad en eso en esa en esa serie de Juego de Tronos y es que hay un grupo de seres vivos que quiere destruir la vida de los seres de nosotros los seres de otros seres vivos nosotros los humanos y destruir nuestra memoria de la tierra cualquier cosa que nos recuerde lo que realmente somos destruir todo eso y la principal evidencia lo único que nos mantiene en orden lo único que nos mantiene viviendo una vida correcta y centrada es una conciencia correcta de la realidad que es Dios de la verdad que es Dios mis amados sin Dios no podemos vivir pero están construyendo un mundo donde Dios no existe donde la iglesia no cabe y es por eso que es importante que nosotros hagamos conciencia y despertemos en medio de este tiempo joven despierta no te duerma no te duerma en tu laurel despierta por eso es que les afecta a esta gente se sienten en un equipo se sienten se sienten que están luchando la misma lucha cuando están identificados con cosas totalmente diferentes porque su objetivo es el mismo su objetivo es destruir la familia tal y como la conocemos y mientras la iglesia esté en la tierra mientras Cristo no haya venido por nosotros nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados esto es dame luz suscríbase a este canal manténgase activo todo este contenido Dios le bendiga que se sienten no nos vamos a ver